Bueno, estamos acá en el Auditorio Comunal. Fede venía ya planificándose de hace varios tiempos esta jornada, más que interesante, para continuar con esta propuesta de los Caminos Rurales Sustentables, obviamente organizada entre la comuna, Mario, Gustavo y vos, y la invitación a las demás personalidades. Sí, como bien decís, es una jornada que venimos ya organizando desde hace un tiempo. La verdad que ser nosotros acá en Chañar, los primeros que se organiza, la primera muestra de los Caminos Sustentables, la verdad que es un orgullo, que seamos los pioneros nosotros. Es un trabajo que se comenzó en la gestión de Matías, y que nosotros, después del 10 de diciembre, decidimos continuar. Creemos que es una buena alternativa a los caminos, y que debemos pensarlo a futuro, los caminos rurales, así que creo que estamos en un muy buen camino, y como te digo, la verdad que un orgullo para Chañar ser los pioneros en organizar estas demostraciones. Además de lo que decís, del rol que ocupa la comuna de Chañar, también es bueno los lazos que se van uniendo, porque bueno, ha venido gente que por ahí no era muy conocida, y obviamente para la gestión suma, ¿no es cierto? Sí, totalmente, la verdad que la convocatoria que hicimos fue grande, y tuvimos una muy buena respuesta. Hay presidentes comunales de muchas localidades, encargados de área de muchas localidades, así que la verdad que la convocatoria muy buena, y bueno, y va a ser una jornada más que interesante, no solo para mostrar cómo venimos trabajando, cómo se vienen haciendo las cosas, sino también para debatir, y bueno, y encontrar soluciones a lo mejor a distintas problemáticas que pueden aparecer en la utilización de los caminos sustentables. Matías, me imagino que es gratificante para vos lo que se ha iniciado en tu gestión, que bueno, que tanto Federico como los profesionales decían continuar, seguir con esta temática, y obviamente abrirse a qué otra localidad también participe. Sí, la verdad que sí, cuando pasan en las gestiones, pasan varias, digamos, cosas en las cuales siempre complican la transitabilidad de los caminos, bueno, obviamente que nos tenemos que sentar a pensar de qué manera poder llevar adelante algún tipo de trabajo para que los caminos sean más eficientes constantemente, y de esta manera, como dijo Fede, preservarlos para el futuro. Bueno, en mi gestión me tocó afrontar inundaciones, me tocó afrontar sequías con guadales impresionantes, y también el deterioro notable de los caminos, que cualquiera que pasa por un camino altamente transitado, te das cuenta el desnivel que hay con los lotes, digamos, a los costados, están a un metro, un metro y medio, y algunos hasta más de profundidad más abajo que los lotes. Por eso, bueno, junto con Mario y Gustavo, en aquel momento empezamos a planificar esto de mantener lo que es la gramilla a los costados, si bien hay que hacerle un trabajo previo a los caminos, dejar las gramillas crecer, comprar, bueno, compramos una máquina en ese entonces, digamos, una cortadora de pasto, para ir cortando el pasto y que se mantenga la gramilla a los costados. De esta manera, lo que se lograba era darle más durabilidad al suelo, más firmeza. La gramilla genera mucho consumo de agua en momentos de mucha lluvia, y eso, bueno, al consumirla el agua se va mucho más rápido, y también lo que notamos es que no se generaba guadal, mientras que en los caminos de trabajo convencionales, en época de sequía se hacía guadal, en estos caminos no. Y de esta forma, lo que se lograba era no perder la tierra y que el camino se mantenga, digamos, un poco más estable que los otros caminos. Obviamente que esto, cuando nosotros iniciamos, era prueba y error, era, bueno, siempre cuando se generan algunos cambios, también se genera resistencia por otras partes, pero, bueno, creo que es el camino correcto y creo que si se continúa, bueno, se van a tener buenos resultados. Mario, bueno, como lo describía Matías, empezó de a poco, con pequeños pasos, se fue logrando consenso, y obviamente la relación entre profesionales, hasta, bueno, crear una asociación y poder venir a presentarlo aquí en Chañal de Ad. Sí, tal cual lo explicaron bien ellos, no tengo mucho más para decir, porque lo explicaron bastante claro y concreto, porque lo tienen internalizado, digamos, lo que es, tanto Matías, tantos años gestión, como Federico, que es productor agropecuario, así que, incluso la zona que comenzamos, la zona oeste, el pueblo, porque fue un sector que dijimos, bueno, empezar a probar estas prácticas, poder hablar con Matías, decirle lo mismo que comentó él, por qué, a ver si de esa manera se podían afirmar de una manera mejor, y hasta a su vez, después terminó siendo redituable. Después lo económico, dejémoslo de lado, se va a explicar también, pero tenés menos rotura de marquinaria, menos costo, que son las motoribriladoras, cuando se rompen, los costos son altísimos, pero en realidad lo que buscamos es que se estabilice el camino y que sea más fácil de mantenerlo, y que no se pierda ese centímetro o medio, o un centímetro por año que se pierde en los caminos muy transitados, que encontramos caminos deprimidos a un metro, 80 centímetros, o medio metro o más, los caminos muy transitados, que le vamos a dejar a los hijos de los productores agropecuarios, o a nuestros hijos todos, entonces, pensando también en la parte sustentable, no es solo mejorar la forma de trabajarlo y ahorrar en costo, y que el camino esté mejor, sino encima tiene el plus de la parte medioambiental, que en Chañar es, creemos que una comuna, no creemos, sabemos que una comuna que trabaja hace 30, 40 años con el tema sustentabilidad en cuanto a todo, en cuanto a la parte de recolección de basura, con la obra de cloaca que se hizo para mejorar la calidad de vida, y un montón de cosas más. Pero bueno, creo que esta jornada que se va a hacer ahora, en un ratito, va a permitir intercambiar ideas entre todos, así que me parece una buena idea para todos y vamos a sacar muchas conclusiones.